Un cordial saludo a todos los que se unen a este vídeo en este momento. La última hora sobre lo que está pasando en España, la amnistía, que es de lo que se habla en España en los últimos días, semanas, meses. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que se hacen muchos españoles. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la situación? Señor Sánchez, creo que por primera vez le agradezco su brevedad. La situación está en que todo depende de una persona, que es prófuga de la justicia, ¿sí? De Puigdemont, Carles Puigdemont. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas ante la justicia española. Y hoy, precisamente, se va a celebrar una votación en Bélgica, donde está fugado Puigdemont, una votación donde se va a decidir si el partido de Junts apoya la investidura de Sánchez o da permiso a Junts para que llegue hasta el final, mejor dicho, en la negociación para la investidura de Sánchez. En esta tarde se conocerá el resultado. Mañana se sabrá todo. Pero ese dato, aunque puede ser muy importante, pienso que puede ser irrelevante. Porque Pedro Sánchez aspira a ser presidente del gobierno, a seguir siendo presidente del gobierno. Bueno, y ya sabemos que si eso lo quiere Sánchez, Sánchez va a hacer todo lo posible para seguir siéndolo. Debe ser porque le sientan bien sus viajes europeos. Cuando vuelve se le ve a usted resplandeciente. Y creo que no es para menos, porque parece que usted se siente en casa rodeado de tanta pompa y tanto boato. Y en cierta manera, nosotros lo entendemos. Esos conciliábulos son prácticamente el único sitio al que usted puede acudir, señor Sánchez, sin recibir una lluvia de justos reproches de los agraviados por sus políticas. Y yo les voy a explicar cuáles son las posibilidades en este momento. Yo les dije aquí en este canal, hace un tiempo, que estaba convencido de que no habría amnistía. Y sigo defendiendo esa postura. Sigo defendiendo esa postura, que no va a haber amnistía. Ahora bien, no va a haber amnistía porque la amnistía es inconstitucional. Pero ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo que la amnistía es inconstitucional? Pues muy sencillo. Si la constitución española prohíbe los indultos generales, lo prohíbe. Es decir, que se perdonen ciertas penas de cárcel, ¿no? Como ha pasado con Junqueras y compañía. Si dice la constitución que no se puede hacer un indulto general, es obvio que una amnistía es peor que un indulto general. Una amnistía es olvidar como si no hubiera existido el delito. Incluso culpar a los que condenaron a los golpistas y dejar mal al jefe del Estado, al rey. Y de que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Son muchos nuestros problemas. Y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido, y demuestra la historia de España, de la unidad. Nunca de la división. Al gobierno que estaba entonces, a los jueces que dictaron sentencia. Por lo tanto, yo sigo manteniendo mi postura. La amnistía no se va a producir. Ahora bien, todo esto es porque yo estoy hablando desde un punto de vista lógico. Lógico. ¿Qué ocurriría si Pedro Sánchez finalmente se decide aprobar en el Congreso de los Diputados con un gobierno en funciones? Porque no tiene capacidades legislativas extensas un gobierno en funciones. Lo único que puede hacer un gobierno en funciones es aprobar una simple proposición de ley. Y esto de la amnistía es una cosa muy gorda. Y requeriría unos debates y unos trámites que debería hacer un gobierno no en funciones, sino legítimamente investido. Pero Sánchez es capaz de hacerlo. Porque ahí está la trampa. ¿Qué ocurriría si el Congreso de los Diputados cediera al chantaje de Puigdemont y el PSOE le concediera una ley de amnistía a esta gente para conseguir a cambio la investidura? ¿Qué ocurriría a continuación? Pues ocurriría... Lo primero que ocurriría es que... Bueno... Las leyes... Todas las leyes en España, por la Constitución española, las tiene que firmar el rey. Eso lo dice la Constitución. Está obligado. Pero también dice la Constitución que el rey no es responsable de sus actos cuando firma una ley. Porque tiene que ser refrendado. Lo que firma viene refrendado por el presidente del gobierno o por los ministros en su caso. Eso dice la Constitución. ¿Qué significa? ¿Que la ley se firmaría? Sí, se firmaría la ley. El rey no puede oponerse a ello porque estaría delinquiendo. Estaría incumpliendo la Constitución. Pero a continuación de aprobarse esa ley, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaría un poco más cerca de acabar en la cárcel. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo... A que una vez aprobada esa supuesta ley, si se da el caso, y no lo paramos los españoles, que de eso hablaré ahora... ...y esa ley se pretenda poner en vigor, un partido político con un número de diputados, en este caso el Partido Popular, podría poner un recurso de inconstitucionalidad. Eso no suspendería la entrada en vigor de la ley. Pero lo que sí paralizaría la entrada en vigor de la ley, es que un juez presentara una cuestión de constitucionalidad. Un juez. En ese caso sí se paralizaría esa ley de amnistía. Es decir, aunque se hubiera aprobado, esa ley quedaría paralizada. Puigdemont no podría volver a España, porque si volviera a España sería detenido. Y en ese momento, en ese momento, las instituciones democráticas se suponen que lo que deberían hacer es abrir unos procedimientos legales para inhabilitar al presidente del gobierno. Que es el máximo responsable, sería el máximo responsable de todo esto. O si lo quieren de otra manera, ¿podría acabar el presidente del gobierno siendo esposado y detenido? La respuesta es sí, podría. Y ya hay un precedente en el mundo, que es un presidente llamado Castillo, que dio un autogolpe. Porque esto sería un autogolpe de Estado. Esta ley de amnistía sería un autogolpe de Estado. Y Castillo acabó detenido. ¿Pedro Sánchez podría acabar detenido? Sí, podría acabar detenido. El refrendo del presidente del gobierno le haría culpable en el caso de que se decretara que se ha cometido un atentado contra la unidad de España y contra la Constitución. Así que, Pedro Sánchez realmente tiene un problema. Y Puigdemont tiene un problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora los españoles? Pues los españoles lo que tenemos que hacer ahora es ocupar nuestro puesto de responsabilidad en la sociedad. Por ejemplo, este 29 de octubre, en Madrid, la Fundación de NAES ha convocado una manifestación por la defensa de la unidad de España y contra este acto vil y vandálico. ¡Suscríbete al canal!